Con el claro objetivo de robar información sensible de las organizaciones comunales y sus dirigentes, personas inescrupulosas están contactando a los líderes y lideresas comunales para solicitarles llenar formularios que les permita acceder a sus cuentas bancarias. Muchas de estas llamadas se recibieron por parte de organizaciones en la zona sur que hicieron el reporte a la dirección regional. La institución advierte a las asociaciones de desarrollo que estas personas se hacen pasar por funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dinadeco, e insiste en que este tipo de timos se utilizan para obtener información confidencial de los usuarios de sus servicios. Según reportaron algunos denunciantes, a través de llamadas telefónicas, los delincuentes identifican como funcionarios de Dinadeco. En algunos casos indican que deben de realizar un trámite correspondiente a la personería jurídica y en otros acceder a un formulario de manera urgente, de solicitud de renovación o autorización para recibir donaciones. Las llamadas son realizadas desde números celulares u otros de dudosa procedencia, por lo que Dinadeco solicita a sus usuarios estar alerta y no brindar información, especialmente si dudan de la procedencia de esa llamada. Recuerde, antes de brindar este tipo de datos, llame a la dirección regional de Dinadeco más cercana a su comunidad y verifique la información recibida.